escuela primaria jesús merino nieto bienvenido ciclo escolar dos mil veinte dos mil veintiuno grado primero c hola estoy muy feliz de tenerte en mi grupo soy la maestra alicia pineda el día de hoy iniciamos un nuevo ciclo escolar diferente con alumnos padres y docentes formaremos un gran equipo como sabes durante esta pandemia hacemos la mayor cantidad de cosas posibles desde nuestro hogar estaré en contacto con tu mami papi o con quien te cuide para hacerles llegar las actividades que realizarás durante este año estaremos trabajando juntos de manera virtual por whatsapp donde enviaré los trabajos los días lunes de ocho de la mañana y posteriormente los días viernes estaré recibiendo los trabajos realizados de cinco de la tarde a diez de la noche enviándote un correo electrónico donde los enviarás evitar de comer en horas de trabajo en casa en la escuela haremos todo lo posible para que esta etapa sea inolvidable en tu vida materiales de trabajo dos cuadernos profesionales cocidos de cuadro grande lápiz bicolor colores sacapuntas goma y resistol y cuadernos marcados como lo indica la imagen que te mandaré cada trabajo debe de llevar nombre y grupo del alumno su diagnóstico será mensual por favor cuídate mucho y así pronto regresarás al salón feliz inicio ciclo escolar dos mil veinte dos mil veintiuno y sí y y y